¡Ven bailar con la copa! ¡Buenas! ¿Qué pasa chavales míos? De vuelta al canal. Un día más bienvenidos a un nuevo video chicos. Hoy de vuelta en un nuevo video de un truco de dinero infinito para modo carrera de FIFA 17. Chavales, estamos aquí y la verdad que este truco es el mejor que os he podido traer. La verdad porque es un truco de dinero infinito, pero no es como el que os subí hace un mes o dos meses que eran iguales en realidad. Lo que pasa es que uno era con un club grande y otro con un club pequeño, pero este es diferente. Este chavales vais a poder hacerlo en la primera temporada que comencéis. Desde el día uno que tú comienzas con un equipo ya vas a poder realizar el truco. Y vas a poder tener dinero infinito si lo haces con todos los jugadores. El truco es muy sencillo y no conlleva apenas esfuerzo. Lo primero que tenéis que hacer, vamos a mirar el dinero que tenemos. Vamos a ver el dinero que tenemos ahora mismo. Vamos a pasarlo todo a presupuesto de traspaso. Tenemos 133 millones. Vamos a poner ahora algo en salario para darle a los jugadores. Tenemos 133 millones. ¿El truco en qué consiste? Bueno, tenéis que darle a un jugador. Yo os recomiendo que sean jugadores que cobren mucho porque si no el dinero que vais a recibir va a ser mayor. Pues le tenéis que dar 1.049.000 euros. Este truco funciona para Play 4 y Xbox One. Para Play 3 y Xbox 60 funcionará de manera diferente, como siempre digo. Por ejemplo, Cristiano, vamos a darle 1.049.000 euros. Vamos a pasar el tiempo para ver si nos lo acepta. Yo creo que sí, ¿no? Pasamos el tiempo. Creo que no, creo que no lo ha aceptado. No lo ha aceptado. Efectivamente no lo ha aceptado. Pues nada, pues vamos a probar con otro jugador. Porque la verdad que no lo ha aceptado el amigo. Es que Cristiano, pues su futuro en el Madrid no está muy seguro y se plasma aquí también, ¿no? Por ejemplo, Bale. Venga, Bale. 1.049.000 euros, ¿vale? Que nunca se os olvide que darle, no hay que darle mucho más. Porque si no, no vais a ganar tanto dinero. Y menos tampoco porque tampoco lo he probado con menos. A lo mejor os sirve también, pero no sé. Pasamos el tiempo. Y la rechaza. Me cago en la hostia, tío. Increíble. Ahora encima que pongo a grabar, me sale todo mal. Mira que lo he probado mil veces y me ha salido bien. Pues no. Bueno, sí es cierto que con el Madrid no lo he probado nunca. Yo lo probé con el Barça, ¿no? Pero bueno, por cambiar un poco, pues elegí el Madrid para hacer el vídeo. Pero bueno, vamos a buscar otro jugador. No sé. Poder que también cobre mucho. No sé. A ver, Modric, por ejemplo. No sé. A ver. Si venga Modric, ¿no? Modric. Sí. Está Modric, tío. La hostia puta. Ah, vale, vale. Ahí está. Venga. 300. Vale. Ahí tenemos que cobrar bastante, ¿no? No como Cristiano. Pero también cobra. Vamos a darle un millón cuarenta y mil euros. Clave para el primer equipo. Y a ver si nos lo acepta. Venga, ahora sí. Avanzamos el tiempo, ¿vale? Recordamos. Teníamos 133 millones de euros, ¿vale? Para fichar. Todavía no ha contestado. Teníamos 133 millones para fichar. Recordamos. Ahora sí. Vamos a mirar lo que tenemos ahora, ¿vale? Chavales, habiendo hecho el truco, ¿vale? Vamos a ver ahora lo que tenemos. Deberíamos de tener menos porque nos acepta el contrato. Y, en cambio, tenemos más. Tenemos 150 millones de euros, chavales. Ahí está. ¿Dónde está el truco? Bueno, pues el truco es de lo más sencillo, ¿vale? El juego, cuando tú pasas una determinada cantidad de dinero a darle a un futbolista, es como que se buguea, ¿no? Y, como vemos, Modric actualmente cobra, ¿vale? Como podemos ver, actualmente Modric cobra 424 euros, ¿vale? ¿Esto por qué? Porque el juego se buguea porque hemos dado demasiado. En todo el juego lo que le pasa es que se buguea y nos devuelve el dinero que cobraba. Ahora vamos a hacerlo con dos jugadores para que veáis que aumenta esos 150 millones. ¿Qué tenemos ahora? Va a aumentar más. Vamos a hacerlo con Ramos. Ahí está. 1.041.000 euros. Clave para el primer equipo. Y ahí está. Y con, por ejemplo, un jugador que también cobre mucho como él. Pues, no sé, por ejemplo... No sé. Es que, claro, Nick Cristiano Univale ha aceptado, que son los que más cobra. Bueno, Pepe, por ejemplo, que también cobra bastante. A ponerle 1.049.000 euros. Y clave, pues, para el primer equipo, ¿no? Para que no lo acepte así rápido. Aunque no es que sea muy clave Pepe para el Madrid ahora mismo. Pero bueno, ya va a tener una edad. Pero bueno. Y continuamos el tiempo a ver si nos lo acepta rápido. Vale. De momento nos ha ignorado Pepe un poco y Ramos. Ahí está. Nos lo acepta. Y Pepe, yo creo que también ahí está. Sí, nos lo acepta los dos. Y bueno. Vamos a ver ahora el dinero que tenemos. Teníamos 150 millones de euros, chavales. Ahora tenemos... A ver, deberíamos de tener menos. Sí, tenemos 180 millones. 80 millones, chavales. Ahí está. Como veis, el dinero va aumentando a medida que vamos haciéndolo con más jugadores. Si lo hacéis con toda la plantilla, podéis llegar incluso a tener 800 millones o cosas así. Calculo yo a ojo. O algo menos, quizá. Pero podéis tener muchísimo dinero para ficharse, chavales. Y lo mejor se puede hacer al principio de una temporada. No hace falta esperar a que acabe a simular la primera temporada. Como en el truco anterior, que subí la última vez. Si no, podéis hacerlo en la primera temporada, chavales. Es un truco muy sencillo y muy fácil de hacer. Y la verdad, bastante productivo, ¿no? La verdad que sí. Es muy fácil, muy, muy fácil, chavales. Si no lo habéis entendido, preguntadme ahí en los comentarios. Pero yo creo que sí. Espero que os haya encantado el truco, chavales. Que dejéis vuestro like para más trucos, chavales. Apoyarlo, suscribiros, compartirlo con vuestros amigos. Y chavales, nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós.